¡Hey muy buenas! Bienvenidos al episodio 2, lo que ya se oculto de la segunda temporada de Batman. Con su identidad en juego, Bruce debe colaborar con una nueva figura importante de Gotham. Mientras, una conspiración criminal que amenaza a toda la ciudad está creciendo en la sombra. Esta serie de juegos varía según las decisiones que tomes. La historia está personalizada a tu estilo de juego. ¿Eso es agua? ¡Sí! Creo que sí. Sí, es agua. No es muy bonita, pero... A madman from Gotham's past returned to terrorize my city. He drew me into his twisted game, striking at the things I hold most dear. But I survived his deadly traps. I emerged the victor. But the cost was too great. Lucius Fox is dead. Riddler is dead. And with him, the only lead I had to taking down the greatest danger Gotham has ever faced. And the person best equipped to help me. Is a threat to my deepest secret. The Riddler was going to be my way in, once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line. And knows exactly when to cross it. Yes. You and I will be working together very closely. Bruce Wayne. First thing you need to know, I can keep your secret. Yeah. And despite what you did, going behind my back to Mori, I will continue to keep it. No reports, nothing. Nothing. No one else needs to know. To deal with the present threat, though, I need both of you. The man inside and outside the mask. You have to understand, I'm not the enemy here. It may seem that way right now, but I'm not. Our problems are far too big for us to be bickering among ourselves. You don't have to tell me that. I know we're on the same side. I'm glad to hear it. I thought you might be harder to convince. When Riddler's friends hear he's dead, they ain't gonna just carry on carrying on. They might get sloppy. They might want revenge. Or they might simply accelerate their plans. I'm gonna need eyes everywhere in Gotham. A man like Bruce Wayne, with all his influence and resources, can go places Batman can't. You understand what I'm saying, don't you? Your public persona could be a great help to us here. Maybe even as much as Batman in certain situations. I understand. You think I work for you. You're not working for me. We're working together. After all, we both want the same thing. Am I right? What the hell? La época del portugués ha regresado. Fue una época oscura. Pero vuelve a amenazar nuestras vidas. Esto es coordinado. Es Riddler's gang. Tiene que ser. Vamos a necesitar Batman para este momento. Acordiado. El servicio de emergencia ya ha pushed to the limit. Bueno, entonces tendremos que re-deployar a patroleros para defender el arsenal. No diverte a ningún hombre, Gordon. Yo puedo manejar el call de arsenal. Gracias. Tengo miedo. Vamos, gente. Tengo miedo. Esto es lo que nos entrenamos. Hay un ataque en el distrito financiero. Biotech, compañía en el west. Pensaba que esa época negra de la historia había terminado. Que no íbamos a ver más portugués, inglés en las versiones en español. Pero parece que nos hemos equivocado, amigos. Nos habíamos confiado, ¿no? Después de tantos subtítulos bien hechos, ¿no? En castellano. Uuuu. Qué ilusos fuimos. La realidad es muy distinta. Ha vuelto esa época. Temed. Amigos. Temed. ¿Por qué ha vuelto el portugués? Y rima. Y rima. Bueno, portugués, inglés. Los subtítulos mal hechos, ¿no? Que bueno, todavía no ha terminado el episodio. Que a lo mejor hay algún portugués. ¿Tienes lo que te viste? No necesitas. Bueno, te lo mejor esperas que eso no sea verdad. Es que parece que cada vez que dices dos frases, la tercera o la segunda es en otro idioma, ¿sabes? ¡Ey, ey, ey! Al final ni iba a elegir esa. Pero vaya. Que lo eligió solo el juego. ¿Cuántos hay ahí? No sé. ¿10 o 12, tal vez? El realmente grande. Él... Él me hizo dar las claves para los vehículos de transporte armado. No quería. Siento. Está bien. ¡Suscríbete! ¡Ahora! Gracias, Batman. ¿Cuándo le fuimos a cortar las cosas esas a...? Sí, sí, aproximadamente. ¿Al tío? Salía flecha para arriba y flecha para abajo, ¿no? O sea, fue súper raro o algo. No sé, yo le di pa' abajo, pa' arriba, yo qué sé. Al final acabó saliendo bien. Pero creo que a lo mejor eso pudo haber sido un fallo. ¡No! ¡La hostia! ¿Quién coño tiene la fuerza necesaria para lanzar un cuerpo? Aquí tenemos a... ¿Quién eres? Un maldito, mucho como tú mismo. Pero tú puedes llamarme Bane. Al final ser T, ¿no? ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Yo no lucho solo, amigo! ¡Oh, en el culete! ¡Oh, my gosh! ¡Cuánta violencia! Papi guapo, te la paso. ¡No lucho solo, amigo! ¡Punch! No, no. Además, era kick. No punch. ¡Oh, Jesus! ¡Sabe tu fuerza, hombre! Este es mío. Sí, ya se ve. Lo estás haciendo muy bien. Oye, eso no vale. Ah. No, sigue sin valer, ¿eh? Cabrón. No al dopaje. No al dopaje. Así no mola, ¿eh? Así no mola. Este rolito está mal, 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 mal. Ahora me da que no vamos a poder. Esto me va a doler. Esto me va a doler mucho. Y ya. Y, y, venga. ¡Oh, sh! ¡Oh, sh! ¡I will give you a piece for death! ¡If you take it! ¡Oh, sh! ¡Fuck you! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Oh, sh! ¡Mía, qué coño! ¡Oh, sh! ¡Esto tiene pinta de...! ¡Esto tiene pinta de...! ¡Esto tiene pinta de...! ¡Esto tiene pinta de...! Batman No me digas que está muerto Batman Batman, ¿qué está pasando? Jim Hope Hang in there Help is on the way Y por aquí vamos a ir terminando Un like para que desaparezca el portugués y el inglés de las versiones en español de los juegos de Telltale Games No os olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo de Batman Y recordad que podéis seguirme, pero no como el portugués nos está siguiendo en los juegos de Telltale Games No, 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 mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción Twitter y Facebook Hasta la próxima campeones Adiós